Hoy sé que es inútil seguir, que es inútil tratar Si lo nuestro acabó, con tu amor vendría, con tu amor vendría No quiero que fijas dolor, no te guardo rencor Pues la vida es así, con tu amor vendría, con tu amor vendría Al verme te vas, no sé si reír o echarme a llorar, no da lo que me está Al verme te vas, no sé si reír o echarme a llorar, no da lo que me está Pero mira que bonito Sé que es inútil seguir, que es inútil tratar Si lo nuestro acabó, con tu amor vendría, con tu amor vendría No quiero que fijas dolor, no te guardo rencor Pues la vida es así, con tu amor vendría, con tu amor vendría Al verme te vas, no sé si reír o echarme a llorar, no da lo que me está Al verme te vas, no da lo que me está Al verme te vas, no sé si reír o echarme a llorar, no da lo que me está Al verme te vas, no sé si reír o echarme a llorar, no da lo que me está Al verme te vas, no sé si reír o echarme a llorar, no da lo que me está Al verme te vas, no sé si reír o echarme a llorar, no da lo que me está Al verme te vas, no sé si reír o echarme a llorar, no da lo que me está Gracias.